Azul y arena, arena y cielo, sol, estrellas, oscuridad y silencio, azul y arena, arena y cielo. Noche, un sueño que disuelve el día, día, una esperanza que la noche ahoga. Los ojos se cierran, resbalan las lágrimas, el corazón se agita, el viento va de paso, las estrellas se quedan. Los ojos se abren, los sueños se espuman, el corazón se agita, los puños se cierran, el sol bosteza. La libertad escribe sobre la arena fría de un amanecer cualquiera, nueve letras, esperanza, el siroco, impune, se la lleva. Los ojos se cierran, la jaima es ajena, las voces hostiles, la manta es amiga, refugio de anhelos, ahoga los llantos, cobija las penas. Amanece, otra vez, la melfa es plomo, antes fue liviana, la melfa es gris, antes vistió colores, la melfa es cártel, siempre fue libertad. El té, solo sabe amargo, a veces suave, nunca dulce. Se despereza el sol, se despereza ella, miradas furtivas otean el horizonte, solo llega el rumor que alimenta la voluntad. El sol se esconde, se esconde ella, la esperanza escribe con lágrimas duras, sobre la arena hirviente de un atardecer cualquiera, siete letras. Libertad, el siroco, prudente, no se atreve.